¡Suscríbete! Después de dos años va a haber mucha gente y el salón es muy chiquito, muy, muy chiquito. Entonces, pues a ver qué sale. Ahí les grabo. Bye. ¡Listo! Ya estamos en la expo. Al final no llegamos tan tarde, sí llegamos antes de que abrieran al público. Y ahorita les voy a enseñar, bueno, sí fue como pensamos, está bien chiquito, todo lleno de expositores, a ver cuánta gente cabe, no sé. Y pues nos tocó media mesita, así que ahorita les voy a enseñar cómo quedó esto. Miren, acá estamos nosotros, ahí está Belur, allá está Julián y allá Vame. Por cierto, nosotros barremos el piso, miren, con el traje de chía andamos barriendo todo el salón, por si no barrieron. ¡Ay, espérate! ¡Ay, te interrumpí! ¡Perdóname! ¡Pido perdón! Aquí abajo va a poner el nickname, arroba Belur Hype, síganla. ¡Listo! Y ya, miren, acá ya vinieron a vernos. ¡Live! Sí. Miren, ahí le están tomando fotos a la Belur, les voy a enseñar la parte de atrás. Sí, ya está. ¡Ay! Miren, acá hay como más gente. No sé qué están diciendo. ¡Ah, sí! Ahí están estudiando exposición de animalitos, miren. Animalitos, y acá. Y más gente y... Para acá, tan, 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 tan. ¡Uy! ¡Uy! Ahora le toca a Belkin. Que le tomen unas cuantas fotos aquí cerca de la expo. ¡Ahí vamos, una, dos! Nuestra famosa belfino siendo fotografiada con sus poses únicas e iniguales ¿Otras gustas más? Digo, no ocupa espada, pero no me importa ¿Mi espada? Tú eres Virginia, tú te decides que... No, son mis propios personajes Exactamente Listo No te mato, pero sí te mato A ver, guardo, guardo Ay, allá hay gente Vamos al escenario A ver qué onda No voy a poder pasar, oigan A ver, por acá Vamos a ver el escenario acá, miren, les ando enseñando lo que hayan visto En la historia o en el twitter Arroba Estoy dando todo su tour por la expo chat Ay, ¿por qué les digo chat? No es el chat Bueno, sí es el chat de Twitch Ay, no me dejan pasar Para que vean cuánta gente hay, es un salón chiquitito Y mucha gente A ver Listo Ahí sigue su tour chat Muchas cositas No sé cómo voy a regresar a mi mesa Mucha gente Ah, por acá Muy bien Listo Se me hace de la vuelta Ya regresamos Miren el libretito Alice Bueno, pues aquí ya son ¿Qué hora es? ¿Como las 5? Como las 5 o 6 Y más alta al fin Vea, descubrí cómo se irá Y la tiene puño allá arriba No es mucho más Por acá No es mucho más Pero pisos Pues aquí Mientras de ahí Que voy a desarrollar No, no, no Pero eso me parece ¿Cuáles son tus redes, carnal? ¿Dónde te pueden seguir? Como medis Ahorita No es como concurso Pero hay unas presentaciones De Kpop Y todos están bailando para enseñar Cómo bailar y ya Ya son como las 7 y yo creo que ya casi va a acabar La equipo Hola pues ya estoy de regreso En mi casa miren aquí toda la brondi Me estuvo esperando todo el día Bandi, bandi, mira te quieren ver Me estuvo esperando Desde que llegué hoy, ahorita en la noche Miren, ha estado aquí conmigo Dándome amor, vete bandita Vente, vente, ay te calo mucho Yo también te extrañé mucho bandi Ay quiere amor, le gusta mucho Que le dé amor, ay la ponchita Ay la ponchita, mira esa cara de felicidad Dame amor, dame amor humano Bueno la cosa es que así Ya concluyó hoy día sábado De la expo Mañana voy de Nesuko con el uniforme escolar Entonces mañana les estaré grabando Pues también la expo Ay bueno pues hubo muchísima gente Pero el único malo fue que a las cosplayers Como que nos mandaron a un rincón súper escondido Ahí, entonces pues no pudimos Tomarnos bien fotos Porque al momento de tomarnos la foto Era como en un pasillo súper estrecho Entonces tomábamos la foto Y gente estaba pasando Entonces fue todo un caos el día de hoy Al parecer mañana nos van a dar otra mesa Este, o bueno Nos van a acomodar diferente Para ver si así ya se resuelve Un poquito este problema Pero bueno en general Si hubo mucha gente Este, les grabé más o menos lo que pude Este, vi a muchos de ustedes Lo cual me alegro mucho Pero también llegaban a decirme Como de te estuve buscando Y no te encontraba en toda la expo Porque de verdad literal no se escondieron Pero pues bueno Mañana espero que esté un poco mejor Que ya no esté yo como que En la esquina metidita así escondida Y pues nada Les estaré grabando mañana Que vayan en su comp Y por hoy El cosplay de Chif fue un éxito Nos vemos mañana Ya me voy a desmaquillar Y me voy a quitar los pupilentes Porque ya después de todo el día Ya, y me duelen mis piecitos Entonces pues ya mañana Embranle, diles adiós Que los vemos mañana Los vemos mañana Alice, hoy estamos en el segundo día de la expo Es domingo Y hoy ya nos van a poner en otro lugar Sí, porque me paré bien tarde ¿A qué hora me paré? Como a las Como a las 10 Como a las 10 Oye, y voy a llegar a las 11 ¿Viste qué rápida soy? Este, sí Porque no me podía parar Me duelen mucho las piernas Y hoy vamos de Nesu Con Ay, ay Es dupe Perdónen, no Grabo bien feo Y ya, este Les grabo ahorita llegando al expo Yo creo que va a haber lo mismo Igual les grabo si quieren expositores Y todo eso Pero yo creo que va a haber lo mismo que ayer Nada más mucha más gente hoy Porque es domingo Y hoy sí hace mucho calor Ayer no se sentía tanto el calor O a lo mejor porque fui más temprano O de verdad no hacía tanto calor Pero hoy sí está el solazo Y me voy a asar Y ya Seguimos reportando Ay, hoy viene Panchisquito Salúdales Hoy ya no viene Carlita Hoy viene Panchisquito Sale, bye John Júnico Van . ¡Suscríbete! 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 ¡OOO! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós! Hola, chicos. Pues ahorita ya estoy en mi casa, como ven, en mi camita, assemblada... Me desmaquillé, me quité los pupilantes, Me quité el cosplay y me acosté Me doy la espalda, estoy cansada Pero pues lo primero de todo es el calor que traía O sea, hizo muchísimo calor El día de hoy Yo no aguanté la peluca todo el rato Como verán en el... Bueno, sí lo grabé Cuando me la quité para descansar un rato Porque hacía mucho, mucho calor Al parecer hubieron muchos que se desmayaron Por el golpe de calor, por el bochorno Que hacía en el salón, hubo muchos desmayados O sea, yo no lo puedo creer Estoy así como de no inventé O sea, para un salón tan, tan, tan chiquito Y tanta gente que va O sea, no, la verdad es que no da Yo siento que se debería de hacer En un salón más grande Para la cantidad de gente que va Porque sí es muchísima gente O sea, no se podía caminar Yo no pude ver ya nada de la expo Como ven, hoy ya no les grabé Mucho de los pasillos, de los stands De la mercancía que estaban vendiendo Otros expositores Ayer tuve un poquito más de oportunidad Pero hoy no, hoy estaba todo llenísimo De hecho, yo iba a ir este A la parte de enfrente A calificar vestuarios De los concursantes de K-pop Y, o sea, no, no pude Es que para meterse ahí Al golpe de calor que se sentía Con toda la gente rodeando el escenario No, yo sentí que me iba a desmayar Entonces mejor preferí no ir Este, por salud O sea, sí dije Mejor me quedo acá en mi estado En mi mesita Sentadita Viendo cómo solucionarlo Del calor que tenía Este, comimos Y ya estuve más tranquila Este, de ahí pues aún así Estuve yendo gente por prints O sea, la verdad es que Muchísimas gracias a todos los que fueron Por prints Este, estuve ahí con ellos Tomé más fotos Me caí No, eso se los hubiera grabado Pero pues, ¿cómo sabía yo que me iba a caer? Este, habían muchos cables mal puestos Así en, junto a mi mesa Como que había unas conexiones bien feas Y toda la gente se estuvo cayendo ahí Todo el día O sea, de verdad Todo el día la gente se estuvo cayendo ahí Belour se tropezó Y mucha Una niña también se cayó ahí Y yo no me había caído Y eso que siempre pasaba por ahí Porque tenía que salir por ahí Para irme a tomar la foto, ¿no? Para salir de mi mesa Y ya ahorita en la noche Ya en lo último Qué vergüenza, de verdad Fue uno que quería unos prints Que se los firmara Me voy a meter a mi mesa Y pompalas tú Como que primero me tropecé Y fui a caer un metro después Ahorita les voy a enseñar el raspón Que traigo en la rodilla La neta Me caí bien chistoso Y pues nada Ahorita les enseño Miren ahí está mi raspón En calidad full HD Vean nada más Cómo me di un raspón Ay, sí me ardió, ¿eh? Sí, la neta sí me arde Al principio como que no me dolió Pero yo siento que fue por el impacto De que quería levantarme Ya, ya después Sí andaba yo ahí caminando Y me andaba ardiendo Ahorita ya me lo lavé Le eché agüita Aunque sea el pobre raspón Y pues al menos No se le sangre O sea, nada más fue como que El puro raspón De la pielecita de arriba Y yo con falda Pues claro Que me di ahí en la rodilla Pero no, no me lastimé O sea, no me caí feo Nada más fue un raspóncito Pero sí, ya Ya fue todo un caos Todo un caos Estuvo bien feo Porque en el show De Tommy Rojas Este, una chava se desmayó Y él empezó a decir Así en el micro De, hey La chava que se desmayó O sea, ayuda Yo soy acá Catnoa Yo te salvo Y así como que Tuvo que hacerlo Solo parte del show Pero no invento O sea, te imaginas Ser el actor de doblaje Estar dando tu conferencia Y que se te desmayen ahí Y ayer creo que hubieron Otras dos, tres chavas También que se desmayaron Me entrego aquí El sello de la expo Y hoy también O sea, hoy también Se estuvieron desmayando Y dije, no puede ser Para que a mí me tomara Una foto con Milo Saliendo de mi mesa O sea, tenemos que esperar A que dejara de pasar gente Y no dejaba nunca De pasar gente Entonces pues también Como que Como que muchos Se estresaban por eso, ¿no? Este, una chava También como que Se encerró entre la gente Y no podía pasar No lograba salir Y le dio como un shock así De que De estrés De tensión De que no pudo De que no pudo salir Y pues también se desmayó Entonces tuvo Tuvo gacho esa parte Y pues de ahí en fuera De que hacía mucho calor Y había mucha gente Pues fue una buena expo Fue una buena expo Conocí a muchos de ustedes Este Hay muchas personitas nuevas Que yo luego Ando ya reconociendo Como los que siempre Van a ver malas expo De aquí de Jalapa Pero ahorita hubo muchas Personitas nuevas Y les enseñé el dibujo Si se los enseñé No me entiendes Que el dibujo Yo sigo encantada También me regalaron Un este Collarcito de Charmander Y este Ay un chavo Me llevó un jugo Bien frío Que la neta gracias Y cositas Y cositas me estuvieron Llevando chocolates Y así Entonces muchísimas gracias De verdad Por su amor O sea la verdad Es que siento muy bonito Porque siento que Ustedes van a buscarme Y a convivir conmigo Y por mis fotos Y por el autógrafo Y todo Entonces pues muchísimas gracias A todos los que fueron A verme Podemos decir que fue Una buena expo Y pues nada Nos vemos en el siguiente vlog O en el siguiente video No sé Se me hace que esta temporada Basta como de puros vlogs De expo Así que No lo sé Nos vemos en el siguiente video Siguiente vlog Muchísimas gracias Por ver el video No olviden suscribirse Darle like Y nada Nos vemos Bye bye Los quiero Mua